¡Aplausos! Por esta calle abandonamos Alicona de ¡Aplausos! ¡Aplausos! Por la imudamooz Y medio franco ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡O Milli Band! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Senti que es la voz Juntan ríos al lado del bebedero Hubieron tres judanos un ente vero Hubieron tres judanos un ente vero ¡Vamos! 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 Uno de alas explosivos con dos contanos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!